Ya perdí la cuenta, te sigo esperando Con la puerta abierta, tú no estás entrando Y sigo despierta, solo imaginando No nos dimos cuenta, nos fuimos apagando Tu boca decía todo estará bien Mientras que en tus ojos veía que no Tampoco los lastros estaban acabando Y me cuento los signos Podría jurarte que no te fallé Pero para que siga todo acabó Te lo pongo triste solo de pensar Lo felices que fuimos Y aunque ya no estés aquí No estés aquí, no estés aquí Quiero borrar mi memoria Porque en mi memoria no te perdí Y si no me amas a mí Y hay otra que te hace salir Espero que esa persona te pueda sacar todo lo mismo a ti Si tú eres una manera de decirte lo que te quiero Te aseguro que aunque te duela Te quedabas aquí de nuevo Y aunque afuera ya duela Tengo abrazos que abran el cielo En mi mente sé que te quedas En mi vida sé que te pierdo Y si algo ya no se para acabar A veces quiero buscarte Y si algo ya no se para acabar conmigo Y si algo ya no se para acabar conmigo Y aquí te espero Y aquí te espero No sé con quién estará Quién más besará Pero aquí te espero Y aunque ya no estés aquí No estés aquí, no estés aquí No estés aquí Quiero borrar mi memoria Porque en mi memoria no te perdí Y si algo ya no se para acabar conmigo Y si algo ya no se para acabar conmigo Y aquí te espero Y aquí te espero Espero que esa persona se pueda sacar todo lo mejor de ti Lo mejor de ti Con su tiempo pasan los días de sobra Baby, siento que lo no es tan peor Tú eres el agua y el fuego Y cuando estamos juntos la nuestra se evapora Y me hace falta Pero con eso no alcanza La vez devuelve yo la vez de venganza Y hoy ha perdido, no me queda ni esperanza No me queda ni esperanza Tu boca decía, todo estaba bien Mientras que en tus ojos veía que no Y a poco lo nuestro se estaba acabando Y ni cuenta nos dimos Dime lo que sientes Si ya nada sientes Muy bien, como te estás soledad Tres ojos felices que fuimos Y aunque ya no estés aquí No estés aquí No estés aquí Quiero dormir Voy a aportar mi memoria No te perdí Y si no me amas a mi ¿Hay otro que te hace feliz? Espero que esa persona se pueda acercar todo lo mejor de ti Lo mejor de ti No te perdí 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 Siempre